Entonces, ¿para qué es que tú quieres esos 50 pesos? Para un ping-pong-huso, huso. Para poner en la nube voladora como Goku Fase 4. Ping-pong-huso, huso. ¿Y qué es lo que es eso, Efe? Un peñón. ¿Y qué es lo que es? Un peñón. A ver si me da para caerle atrás a la patrulla y a la policía. ¿Tú le quedas atrás a la patrulla y a la policía? Sí, cuando tengo el peñón puesto. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo creo que ellos son los rehenes. ¿Es verdad? Claro. Y yo tengo el ping-pong puesto. Como tengo el ping-pong puesto, yo creo que ellos me lo van a quitar. Y yo de una vez me teletransporto. ¿Cómo me teletransporta eso? Hay un huso. Pero, ¿tú tienes que dejar esa vaina porque eso hace daño? No, ¿quién dice eso? Eso es vitamina C. ¿Qué es eso? Vitamina C. Yo me teletransporto, a donde yo quiera. Hasta no me cuse ahí. ¿Qué es lo que es eso? Me cuse ahí. Pues es otro mundo. ¿Otro mundo? Sí. Es el mundo del ping-pong. ¡Wuush!